Los ingenieros del pentágono Y yo hago que ya lo basta y mata Se mira de espalda y se levanta la falda Y yo hago que ya lo basta y mata Se mira de espalda y se levanta la falda Niña, 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 niña Me ponen reggaeton mirando a morarla Niña, 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 niña Me ponen reggaeton mirando a morarla Yo soy bien mala, yo soy bien mala Se te ropa en la cara, yo soy bien mala Y como el diablo mala, se te nota en la cara Yo si te te motivo la falda Mirándote bien no te hace falta Tú estás pura y cintura y de narca Ma' y tú me matas Esta noche yo te cambio de blanca, mulata Y yo hago que ya lo basta y mata Se mira de espalda y se levanta la falda Madre, madre Y yo hago que ya lo basta y mata Se mira de espalda y se levanta la falda Madre, madre Bésame una vez, mírame sexy Niña, 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 niña Me ponen reggaeton mirando a morarla Niña, 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 niña Me ponen reggaeton mirando a morarla Y yo hago que ya lo basta y mata Se mira de espalda y se levanta la falda Madre, madre Y yo hago que ya lo basta y mata Se mira de espalda y se levanta la falda Madre, madre Y se mira de espalda y se levanta la falda Madre, madre Y se mira de espalda y se levanta la falda Madre, madre Nosotros siempre haciendo cosas diferentes Papi, nada lo mismo, nada lo mismo, no